El calor ha llegado y lo que más apetece ahora es una cerveza bien fría. Por eso en Monkey han traído la doble caña Mouth 5 estrellas más fría y a 1,50. Pero no solo apetece la cerveza fría, también las copas. Y aquí en Monkey, además de tener una gran variedad, las sirven bien frías. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Con este calor, qué bien me sentiría ahora una cerveza bien fría. Hoy nos encontramos junto a los porches de la Plaza Mayor de Rafales. ¿Qué tal, cómo están? Calor y mucho calor el que hace y el que va a continuar haciendo. Pero vamos a empezar primero hablando de esas tormentas. Tormentas que hoy se están produciendo en distintos puntos, no de forma general. Pero atención, porque tanto las tormentas de hoy como las que podamos tener mañana pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Ello es el resultado de este intenso calor. Calor que mañana continuará, subirán incluso las temperaturas, sobre todo las mínimas. Aunque por la tarde, como decimos, se volverán a repetir ese crecimiento de nubes de evolución que ahí donde descargue, atención, estamos en aviso amarillo por la Agencia Estatal de Metrología porque esas precipitaciones pueden ser muy fuertes, acompañadas de granizo, pero serán precipitaciones que caerán de forma muy local. El domingo se retira ya esa inestabilidad, pero no el calor que seguirá siendo noticia en los próximos días. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia al tiempo que estamos teniendo estos días que dice que, aunque raras, muy violentas son por julio las tormentas. Que pasen un feliz fin de semana. Ya podéis disfrutar de la terraza del Paz Monkey durante todo el verano y además no cierra ningún día de la semana.